Hola amigos de El Piano y de Bruno Pianos Bueno, como les vengo contando les vengo diciendo es muy importante a la hora de elegir y seleccionar un piano algunas consideraciones que a veces para los que nunca tocaron el piano se hacen difíciles de comprender y otros para los que nunca vieron un piano se hacen imposibles de siquiera considerar si yo les digo, a ver, yo intento transmitirles todo lo que uno siente cuando toca el piano y uno inmediatamente puede decirle a este tipo que le gusta como toca el piano pero eventualmente cuando uno encuentra un piano que es fuera de serie tiene que de alguna forma considerarlo y verlo como un piano distinto es el caso de este Hupfer, creo que en el 2019 encontré solo dos pianos fuera de serie y no por el tipo ni por la tipología sino por el estado este es un piano fuera de serie el otro piano lo voy a dejar acá pegado porque tiene mucho que ver tiene que ver esta condición en la que encontré el piano que era un Neumann ese Neumann, fantástico, extraordinario tenía mucho que ver con este piano y ahora les voy a seguir contando por qué este Hupfer, si yo debiera decir cuál es su mejor atributo es la de no haberse usado nunca es un piano que está como nuevo y hay pianos que están muy bien uno dice como nuevo y hay pianos que están sobresalientes y uno dice como nuevo y hay pianos que no lo tocaron nunca cuando encontramos esos casos decimos es un piano fuera de serie es un piano único porque realmente el año aparece uno aparecen dos este es el caso de este Hupfer que creo que está comparado y que puede estar al nivel de cualquier piano nuevo de gran calidad sin ninguna duda esta es una opción para una persona profesional la persona que necesita un piano que realmente le responda de una forma dinámica como un piano nuevo así que este Hupfer en el estado en que se encuentra es sin duda un recomendable de primera categoría ¿por qué? por el estado más allá de la marca, Hupfer son pianos de muy buena calidad pero tranquilamente comparado a un Gaylord, comparado a un Ronich cualquier piano digamos que uno considera de esta categoría comparable pero cuando aparecen en este estado sin duda son pianos superlativos son pianos que exceden cualquier otra categoría y uno dice esto, oléate, compralo esto va, va para adelante porque esta sin desgaste en general encontramos un piano típico en este caso una raíz de noval oscura bien bien oscura yo no se si es todo de llamarlo raíz de noval es seguro de que es raíz de noval pero obviamente tiene alguna actitud que le han hecho en el proceso pero fíjense como esta el piano esta in-maculado lo que se llama in-maculado por muchos muchos aspectos creo que no hice ningún Hupfer pero bueno los tengo muy muy presentes porque son muy 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 lindos pianos marfil todo original sin haberse tocado nunca y recalco esto porque me parece una condición sobresaliente cuando había hecho el piano el Newman me pasó lo mismo con este piano es una sensación directa es como es difícil es muy difícil encontrar elementos que tengan tanta vida y han tenido tan tan poco uso así que se los voy a mostrar un poquito por adentro y seguimos con este Hupfer único lo mismo lo mismo lo mismo es impresionante es impresionante todo en este piano parece que es simple de tocar parece que va a suelo el piano la precisión del piano es realmente japonesa debo decir parece un yamaha en cuanto al toque lo logre lo busque un poquito busque algún tipo de elementos como fietros y cosas que son un poquito mas compactas un poquito mas densas para que esto de calado y 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